Bienvenidos al nuevo evento Pueden casas gratuitas y esquinas Abren Polonia y casas para ti Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hacer una apertura de cajas muy especial Porque vamos a abrir la primera caja de toda la historia de CSGO 50 euros cada caja, vamos a abrir 20 Y vamos a ver por qué es tan cara Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte Let's go Y ya estamos lleno del juego, así que vamos a darle caña Chicos y chicas, hoy apertura brutal Espero que reventéis el botón de like Porque son 1000 euros abriendo 20 cajas Las que tenéis en pantalla Esta fue la primera caja que salió en CSGO Que fue de hecho el 14 de agosto de 2013 Ha pasado muchísimo tiempo De hecho salió con la caja también de eSport Pero nos centramos en esta Porque es muchísimo más importante Ya que chicos y chicas contiene este arma Aún no ha salido el AK Factory New Star Trek Blue Gem Así que chicos y chicas es el objetivo del día de hoy Por poner un objetivo que es mucho más difícil que la Dragon Lore Y si nos toca una Lightning Strike sería increíble Bueno, armas que nos permitan hacer el tradeo también sería brutal Cada vez que dé a este botón verde serán 50 euros Así que chicos y chicas Espero que reventéis el vídeo a like Porque esto es una auténtica barbaridad Vamos al lío Y no puede ser verdad Que hayan pasado dos AKs Y nos toque la SG En fin, chicos y chicas Contaros también Uf, se está moviendo bastante el mercado de Counter Strike No sé si os habéis dado cuenta Pero Colsera está benchado de Face ¿Sabéis lo que está rumoreando mucha gente? Que Colsera podría ir a Furia La verdad que estaría bastante, bastante bien Colsera en Furia Podría ser una brutalidad Porque Furia la verdad que el año, bueno sí En 2020 le fue bien Pero en 2021 la verdad se están pecheando bastante Así que Colsera podría estar increíble Evidentemente ART siendo desde mi punto de vista El AVP principal Y él un poquito más de tapado Bueno, cuatro primeras cajas Eh, carencias No os voy a engañar Cada vez que abro una caja Y me toca un arma ¡Ay! ¡Mi puta mierda! ¿Por qué? ¿Por qué el mundo es tan cruel? Bueno A menos vemos rosas pasar Y esta caja como veis tiene muy, muy poquitas skins ¿Vosotros llegasteis a abrir esta caja el día de salida? Por cierto, menos mal que nos ha tocado una morada Que ya algo de dinero vale Decidmelo en los comentarios Me encantaría saber cuántos de vosotros abrió la primera caja de Counter Strike Nada más salió Si os esperabais que esto de las skins iba a ser tan heavy Porque la verdad me parece que está llegando a un nivel increíble Y es que chicos y chicas Hoy me ha dado por... Bueno, para hacer esta apertura He tenido que vender skins Y he vendido un montón de VPs a Simov Yo cuando empecé a jugar Counter Strike Estaba en torno a los 30 euros Hoy las he vendido a 83 ¡Wow! O sea, es que me parece una brutalidad Como han aumentado tantísimo de dinero las skins Es que es una auténtica barbaridad a lo que hemos llegado Bueno, después de esta caja ya habremos abierto la mitad Serán 500 euros Y nos van a dar 500 palos Porque de momento la cosa no va muy bien Dos moradas seguiditas USBs aguas profundas Si nos tocas en Star Trek Factory new serie increíble Bueno, me parece que... No, no, perdón Star Trek minimal wear O sea, el mejor estado de Star Trek Si no me equivoco era minimal wear Y ha puesto algo del escáner Irá al escáner de rayos X Pero esto está bugueadísimo ¿O qué? Lo del escáner es Para que lo sepáis En Francia Como no está permitido El tema del gambling Abrir cajas y eso Lo que hacen es Un escáner Te enseña la skin que sale Y luego es como que abren la caja Es así No sé, esto está bugueadísimo A lo mejor al ser la primera caja Hay ese bug Es la primera vez que lo veo Tío O sea ¡Por favor! O sea, para, hombre Dame algo O sea, esta tiene que ser algo bueno O sea, por favor, va a ver Ya Ya está Y bueno Hablando también un poquito De los cambios Hay mucha gente Que le gustaría ver A Kenny La Glock Tattoo está bien La Glock Tattoo está bien Las cosas como son Factory new Eh... Kenny es en Face A vosotros os gustaría ver Al jugador francés En Face Decídmelo en los comentarios Vale, bueno Satra Que esto Esto ya es otra cosa Esto ya es muy gustoso Si nos tocas un AK Al menos por las risas Aunque sea todo bronce Simplemente Como me toque Eso sí La Deagle Me pego un tiro en los huevos Porque como sabéis La Deagle Hypnotic Vale muy, muy poquito dinero Al menos tenemos moradas Para hacer contratos Que haré en un futuro Ay, el AK por ahí La USP de nuevo Y nos quedan Cinco cajas Chicos y chicas Cinco puñaladas Espero que sean cuatro Espero que algo me dé Y por cierto Por si alguno de vosotros Vale, bien Bien Se le está preguntando Los cuchillos de esta caja Juraría que son una puta mierda Una mierda no ¿Qué coño? Me había equivocado con otra caja Bayonetas Tenemos el Fate El Key Hardenet El Slouter Aquí también te puede tocar Un Blue Gem No había caído, tío También están los Flipkney Los Karambi Nada, nada, nadie Esta fue la primera caja Imaginaros que brutalidad Ojalá, tío Valves sacase una caja Que fuera como Game Breaking Sabéis a lo que me refiero En plan Que todos nos quedemos Con la boca abierta Y digamos Guau, que puta pasada Yo que sé Como el tema de los llaveros En las armas Cosillas, ¿no? Que nos den Pues eso Elementos diferenciadores Porque Evidentemente Ya creo que Nos hemos acostumbrado A como es con Telestrike Y ojalá Oye, que es el motográfico O lo del anticheto Ya sabéis que yo hablo De las skins muchas veces Hablo de las cajas Pero hay un montonazo de cosas Que podría hacer Valve Que hiciese el juego Mucho mejor Porque hoy me ha dado Por ver la estadística De los jugadores Y me parece que en enero Subió Y desde enero Hasta mayo Hemos bajado la base De jugadores Y la verdad Que es una auténtica Lástima En fin Última caja Vamos a ver Lo que me toca Chicos y chicas Vamos a ver Si tenemos suerte Mil euros Al pozo Creo que lo mejor Que me ha tocado Ha sido Vamos a ver Para que os hagáis Una idea De lo que he palmado La Glock Voy a ver cuánto vale Creo que está en torno A los 50 pavos Está en Bueno la última vendida A 100 pavos 62 euros Me sirve Me gusta Y vamos a ver Por último La M4A1S Star Trek Al menos no perder Yo que sé Pues mirad Está en 100 pavos 80 y 100 pavos Yo creo Que en la apertura Habré sacado unos 300 350 euros Por lo tanto Chicos y chicas Como siempre Palmamos Pero lo hemos intentado Que lo importante Así que dicho esto Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado Tanto como yo Ha sido una apertura especial Si ha sido así Remete el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau